¿Buscas dominar las normas ISO 9001, 14001 y 45001? Te presento la maestría en sistemas integrados de gestión de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Con nuestra maestría lograrás diseñar e implementar sistemas integrados de gestión según las normas ISO, desarrollar auditorías de proceso y proponer planes de mejora en gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Aplicar lo establecido por la norma ISO 16602 para procesos de investigación, desarrollo e innovación. Nuestro currículo está basado en tendencias actuales y aplica una metodología que combina teoría y práctica asegurando la experiencia de un aprendizaje eficaz. Además, obtendrás un diplomado en sistemas integrados de gestión ISO 9001, 2015, ISO 14001, ISO 45001 mientras avanzas hacia tu grado de maestro. Las inscripciones están abiertas. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta edición. Solicita más información.